Hemos adelantado en uno de nuestros titulares, nuevamente en la costa sur del país. Las autoridades localizan una avioneta presuntamente utilizada por el narcotráfico. Según el informe de la Policía Nacional Civil, la aeronave se encontraba destruida e incinerada en una pista clandestina ubicada en el Chico Champerico, en Retaluleu. Los agentes de la Policía Nacional Civil que llegaron al lugar se mantienen a la expectativa y, por supuesto, están en la escena para el resguardo de lo que se ubicó en el lugar a la espera también de los peritos del Ministerio Público, quienes harán una revisión de la avioneta para determinar si en su interior se localiza algún tipo de ilícito. Es de resaltar que el pasado también 3 de abril del presente año en el manchón Huachumal, en Retaluleu, fue ubicada por medio de radares una aeronave. Recuerda usted que aquí le dimos la información, pero las autoridades no pudieron ingresar al lugar debido a la oposición de los pobladores quienes bloquearon los accesos, presuntamente protegiendo a los integrantes de la aeronave. Es lo que se sabe hasta el momento. Estas son las imágenes entonces de esta avioneta que quedó destruida en pista clandestina en Retaluleu. Marcamos.